La Fantástica, la que paga ganar. 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 La Fantástica. Hola, muy buenas noches para todos nuestros televidentes. Les damos la bienvenida una vez más al sorteo número 3.448 de La Fantástica. Sorteo autorizado por edu suerte en el departamento del Atlántico. A Supergiros llega La Ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita a tus Supergiros más cercano o tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta La Ñapa 50% más. Aplica en términos y condiciones autorizado edu suerte. Presentamos a los delegados encargados de supervisar ese sorteo. Ellos son Carlos Jaraba, de Edu Suerte, en el departamento del Atlántico y William Ballesta, auditor de la red de servicios del Atlántico. Recordemos el número ganador del sorteo anterior, 5263. Y así damos inicio al juego de las balotas que han sido previamente apesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Un emos de La Fantástica y mucha suerte para todos. El mejor precio de tu SOAT en los puntos de venta Supergiros. Expide tu SOAT en Supergiros y obten un descuento. Además, participa por bonos de gasolina y kits de carretera. Válido para el departamento del Atlántico, vigilado y controlado MIGTIC. Se detienen las balotas para así conocer el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 6. En la segunda balota el número 4. En la tercera balota tenemos el número 5. Y en nuestra cuarta y última balota el número 3. 64-53. 64-53 es el número ganador de la noche de hoy, 1 de noviembre del año 2021. Felicidades a las personas que acaban de ganar con este número. Y saludamos de manera muy especial a todos aquellos televidentes que nos siguen desde el municipio de Simití en el departamento de Bolívar. No se pierda en nuestro próximo sorteo mañana a la 1 de la tarde. La Fantástica, la que paga ganar. Feliz noche para todos.